Eres mío y es el mundo mío, lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, y en él lo cabes tú. El trabajo me cuesta, ser original, hacer una locura y soñar. En tu mundo no hay nada de espontaneidad, tu mundo está vacío y tú no entiendes nada. Te vivo, yo tengo un mundo mío, y voy a compartirlo con alguien como yo. Así es el demonio, salvadio, que me tengo ganas tú. ¡Ve la cruz! ¡Vamos pa' allá! ¡Ve la cruz! Tanto río, desde el bojo río Y por apretar todo este calor Cuando es dolor en tu bojo río Tanto río, es el mundo mío Inmensamente humano Así es el mundo mío Así es el mundo mío Ya vamos pa' Veracruz Alejarme un poquitito de gusto 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 Aplausos ¡Aplausos para esa banda! ¡Párate para atrás! Así mismo Gracias.